Se engañó a todos. Aseguró que Willy no podía estar hablando con Pablo Maltés porque estaba internado en la clínica y que no tenía teléfono. Guauuito hizo el ejercicio y llamó a el abuelo. El abuelo contestó y habló. Pero el abuelo está internado en la clínica. Sí, pero estaba con teléfono. Lo peor es que el abuelo engañó a la abuela. Mal hombre el abuelo porque tenía el teléfono escondido. Hablé con el manager, con el hombre que pone la firma, el señor Pablo Maltés, alias Abuelo. ¿Y qué dijo? Él dice que efectivamente se sorprendió por la noticia porque no querían que esto se hiciera público todavía, aún. Pero me dice que aún, aún no firman, pero el barco está llegando a puerto. Ah, ¿qué dije, qué dije? Pero le preguntaste al abuelo si ya las personas que deben hacerlo habían barrido el camino, habían despejado el camino de mugre. Yo con esta conversación breve, porque estaba entrando a hacerse un examen, si me queda claro que no es que... ¿Qué examen se estaba haciendo la abuela? A la próstata. No. Eso dicen, eso dicen. No es que Raquel Argandoña haya renunciado porque se cansó. No es que Raquel Argandoña haya renunciado a las indomables porque quiere tomarse vacaciones. Raquel Argandoña renuncia porque... O sea, no renuncia, la sacan. Porque es una de las razones para la cual la señora Pamela Giles entre a este café con ser las indomables, como bien nos contaban Hechita con otras compañeras. ¿Qué malo el abuelo? Pero si yo no tengo nada que ver con esto, ¿cómo el abuelo va a haber hecho una cosa así? Sí, el abuelo es muy malo. El abuelo es capaz de todo por usted. Entonces, ¿quién quedaría en las indomables? ¿Adriana está peligrando también? Yo tengo entendido porque también llamé por mi otro teléfono, llamé a la gente de la producción y me dicen que la señorita Adriana Barrientos, y afírmate Adriana, tiene su puesto asegurado. ¡Ajá! Asegurado. Adriana se queda así como lo tendría también Camila Recaparre. Esto es porque el abuelo quizás todavía no ha llegado al punto... ¡Ajá! El abuelo le está haciendo los ojitos a Adriana. ¡Qué pena, abuela! No sé, yo les digo que no aseguren nada porque cuando el abuelo llegue al punto, Adriana puede quedarse entrando afuera. Vamos a seguir reporteando esta situación, vamos a ver qué sucede con la abuela, si es que se incorpora bien calladita, estaba la abuelita, la Adriana metió las patas, pero me gusta que metan las patas. No, 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 yo fui abducida igual que Julio Rossi. Julio Rossi lo abducieron los marcianos, a mí con él me abducieron. Claro, Willy, como siempre, un gusto.